Ah, 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 vamos a bailar. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mami, sabroncito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Lévanlo! ¡Aquí está! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Suda, bate, pila, yo quiero probar. Díos, sevigana, la van a envidiar. Baila como diosa, si no va a gustar. ¡Suda, suena, suena! ¡Vamos a bailar! Baila como diosa, si no va a gustar. Esta noche se está buena para bailar, para bailar, cha 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 cha, para bailar, muévete para acá, para bailar, cha 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 cha, para bailar, rumba para gozar, para bailar, aprieta. La noche comenzando, y el wiki te alentando, esta música sabrosa que me llama, esta música sabrosa que me prende. Vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!